Niall, Niall, Niall. Hay que amar a un hombre que se da una bofetada por la cara con una pelota pero reacciona con risas. Nuestro Niall Horan de One Direction estaba jugando con esta pelota de fútbol cuando la tiró al piso, pero la pelota volvió en el wrong direction, en la dirección opuesta, y le dio jam en la cara. ¿Quieren verlo? Claro que sí. Sus fans se rieron de él, pero no importa. Él se fue riéndose, aunque sin duda apenado. Ashley Bellamy, gracias por subir este video a YouTube. Thanks, Ash. Y en otras noticias sobre estos cinco chicos, pronto estrenarán su nuevo sencillo Story of My Life. ¿Y qué hicieron ellas para anunciar la ocasión? Subir fotos de ellos como niñitos a sus cuentas de Twitter. Louie Tomlinson subió esta. Niall subió esta con el mensaje, ¿Qué ganas tengo de que oigan Story of My Life? Uh, ¿cuán adorable es el pequeño Harry Styles en esta foto? Liam Payne luce casi igualito a como luce ahora. Y Zayn, uh, Zayn, mi favorito. Ok, gente, déjenme saber quién subió la foto más adorable y mándenme sus fotos de bebés chisriquiticos a mis cuentas de Twitter, arroba Clevver TV y arroba Miriam Isa. Yo soy Miriam Isa y para más chismecitos, suscríbanse a Clevver TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!